Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas, que de verdad esto me ayudaría mucho Bueno Barcelona es el puntero en la tabla de posiciones de la Liga Pro, donde esperamos volver a bajar la estrella número 17 Pero para que eso ocurra debemos seguir con la regularidad de seguir sumando puntos y esperar que los que están debajo de nosotros Los cuales le vienen pisando los talones a Barcelona puedan tropezar para poder allanar el camino de manera mucho más fácil Ahora para que el ídolo Ecuador-Barcelona pueda hacerse del título nacional, tiene que superar un muy complejo panorama Primero debemos ganar todos los partidos como ya todos tenemos conocimiento, pero ni así estamos asegurados Porque Liga de Quito tiene que hacer lo mismo, pero tiene a favor que debe jugar un partido más ¿Qué es contra Universidad Católica? Mejor dicho en realidad, los equipos que ocupan las primeras 7 casillas en la tabla de posiciones También tienen la opción de ganar para jugar la final antiindependiente del Valle Además el mismo equipo podría ganar la etapa y hacer campeón de una Ahora la diferencia de puntos entre Barcelona y Universidad Católica que va a sexto Es de 4 puntos, pero le falta un partido menos contra Liga de Quito Es decir, por el momento no hay nada resuelto todavía Lo único que le resta hacer a Barcelona es que debe de ganar todos estos últimos 5 partidos restantes De los cuales uno de ellos solamente es en Quito Y esperar que Liga de Quito tenga un trasfés y los demás equipos que lo siguen también Pero vayamos un poquito más allá y analicemos mucho mejores las cosas Y es que de verdad Barcelona es el firme candidato para ganar esta segunda etapa de la Liga Pro Yo la verdad pienso que primeramente para llegar a la final de la Liga Pro Tendremos que ganar esta etapa Después la pregunta es que si Barcelona tiene sustento Porque se sigue jugando como le está haciendo ahora No le va a alcanzar Y de Yapa hasta nos pueden alcanzar Como Independiente del Valle, Liga de Quito, Técnico Universitario, Universidad Católica o el propio Delfín Ahora creo que Barcelona puede mejorar su producción futbolística Como debe ser, solamente Diego López lo sabrá Pero Barcelona si tiene como mejorar Y que los partidos ya no sean tan sufridos como los estamos haciendo ahora últimamente Sino que se le vea que tiene un rendimiento y un poder colectivo Tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva Y bueno metámonos como novedades Y atentos ya están descalificadas las dos listas Y es que el Tribunal Electoral decidió descalificar las dos candidaturas Rafael Verduga por no cumplir los requisitos de la ley Y Antonio Álvarez porque hay miembros que están en toreros Y no se puede estar en dos clubes a la misma vez Entonces en definición ya no hay listas Por lo cual ya no hay elecciones Y tienen que volver a convocar Es un club de fútbol que estamos hablando del procurador De Ministerio del Deporte Que tomó una ley como otra ley Del artículo 71 De abogados, de impugnaciones ¿En qué momento convertimos todo eso? ¿En qué momento el socio? O sea, nos interesamos realmente por el club Por el socio, por el hincha O sea, es un club de fútbol Nosotros acabamos de ir a la Argentina Y lo que nosotros esperábamos Era, no esta rueda de prensa Sino comunicarle a los socios Que estuvimos en diferentes clubes Que estuvimos reunidos con el presidente de Banque Con Enzo Prachenko Y con Leonardo Poncio Unas reuniones de dos horas Con todo el cuerpo técnico del LIBER Viendo centros formativos Para poder implementar Hablando de contrataciones de futuros jugadores Lo más importante Firmar el convenio con el director deportivo Que tiene larga experiencia Y que ha conseguido Títulos nacionales Títulos internacionales De querer cambiar Todo lo que es el modelo de Barcelona Y miren de lo que estamos hablando O sea, de poder ganar una elección Un poco replicado al fútbol Como nosotros partimos en 2019 Con Defensor Esporte De esa manera Es una locura lo que estamos hablando Escuchar periodistas Que hablan de obsesión Sí, yo tengo una obsesión Rafael también tiene una obsesión Creo que nosotros todos tenemos una obsesión Que cambiar todo Lo que se ha venido haciendo el club Durante años De hablar de un nuevo modelo Es la obsesión que tenemos De que el día de mañana La obsesión de nosotros Es poder ir Como fuimos a Argentina Y ver lo que tiene el club Muchísimos más chicos Que lo que es Barcelona Y que tengan una infraestructura Impresionante Que los chicos Vuelven contentos De donde entrenan De lo que les dan Del proceso De su acompañamiento Estamos en River Y no lo podíamos creer De cómo Barcelona No podía generar O no generar A lo largo de 100 años Lo que tiene River Barcelona es tan grande También acá en Ecuador Como River en Argentina Hablamos de River Que tiene más de 200.000 socios Y nosotros queremos llegar Quizás eso es un número Demasiado alto Pero también buscar eso Y hoy estamos hablando De otra cosa Totalmente distinta Acabamos de Acabamos de llegar Ha sido una semana Bien intensa En Buenos Aires Junto a Matías A Camusil A Rudy Estuvimos Revisando temas Temas deportivos Principalmente Pero también intensa Por lo que conocemos Y todos hemos escuchado Con respecto Al tema Eleccionario En Barcelona Sabemos que Que Han ocurrido Algunas cosas Algunas coincidencias Bastante Raras En estos En estos días Hasta este momento Nosotros Hemos presentado Nuestra lista El Tribunal Electoral No nos ha manifestado Ninguna Resolución En contrario Pero más allá De eso Si creemos Que se está dando Un tema De algún tipo De manipulación Nosotros somos Nosotros somos Una nueva alternativa Y lo que entendemos Somos un modelo Lo que le estamos Proponiendo Al socio De Barcelona Y lo que entendemos Por todo lo que ha pasado En estos días Es que El viejo modelo El modelo tradicional Ese modelo Que queremos cambiar Pues obviamente Se resiste Se resiste A ese cambio Pero no Se resiste O no se quiere resistir De una manera democrática Sino de una manera Poco democrática Nosotros Creemos que El socio de Barcelona Tiene Todo el derecho De escoger Este nuevo modelo Que nosotros Hemos planteado Que se lo hemos venido Diciendo Que se lo hemos venido Trabajando Hace Ya algunos meses Como propuesta O seguir como En el modelo tradicional Manejado por En que se ha manejado Barcelona En que En casi 100 años En casi 100 años Barcelona No Tiene Una sola Cancha Para formativas Y hoy día Hay gente que dice Que por generación espontánea Por generación espontánea Va a parecer un centro De alto rendimiento Es verdad que fue un partido difícil Como van a ser todos ahora Al terminar el año Cada uno se está jugando Sus cosas Ellos Están jugando el descenso En suelo La puerta alta de la tabla Y nada Como dije Todos los partidos Van a ser difíciles Y bueno Gracias a Dios Pudimos conseguir el resultado Obviamente hay cosas A los resultados Y bueno familia Barcelonita Muchísimas gracias Por haberme apoyado Viendo este video informativo Espero que les haya gustado Por favor no te canses De seguirme apoyando Comparte con tus amigas Con tus amigas Un grandísimo abrazo A la distancia Como siempre Y nos vemos En el próximo video Vamos mi Barcelona ¿Súl o no?